Mi gente, miren qué tremendo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le acaba de enviar un duro, pero a la vez respetuoso mensaje al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto después del lamentable discurso que dio anoche Donald Trump en la convención del Partido Republicano, donde se la pasó mintiendo sobre los inmigrantes, sobre México, sobre El Salvador, sobre todo Latinoamérica y muchos temas más. Y bueno, mi gente, solo escuchen lo que dijo López Obrador. Aquí aprovecho para abrir un paréntesis porque le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo, Donald Trump. Porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos. Que esa es una vil mentira. Que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente. y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar y también informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera. que es más, no se puede, ni se debe, ni se puede. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos. No se trata de pelearnos. Se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad. Y pues la verdad, mi gente, que mis respetos para el presidente de México por decir las cosas como son sin pelos en la lengua. Se nota que es alguien que no tiene miedo de decir la verdad. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes sobre esto y como siempre, se tenía que decir y se dijo.